Bueno, decíamos que hoy es el Día Nacional de la Persona Sorda y con respecto a esto nos hemos llegado a un lugar especial, una escuela que está en Villa María y que por allí aquel que tiene un familiar, un amigo que es sordo o tiene problemas auditivos, lo conoce, pero no todo el mundo conoce este lugar. Así que de alguna manera lo que queremos hacer en este Día Especial es visibilizarlo y presentarlo porque es un orgullo una institución como esta que esté en Villa María. Quiero saber qué es lo que se festeja hoy, 19 de septiembre. Se festeja el Día del Sordo porque en Buenos Aires se recuerda que se creó la primera escuela para sordos del país, en el año 1885 fue. Leo, ¿qué hacen aquí en la escuela con los compañeros, con los chicos, con las chicas? ¿Qué es lo que hacen aquí? Y nos enseña, nosotros estudiamos, aprendemos, también nos ayudamos entre nosotros, con los compañeros, también nos enseñamos señas y vamos aprendiendo señas. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es el día tuyo? ¿Arrancás a la mañana temprano en tu casa, con tu familia, desayunás, venís acá, ¿qué haces a la tarde? A la mañana, a las 8, vengo acá a la escuela, desayuno acá en la escuela, después tengo clase y a la tarde voy a otra escuela. ¿Deporte, Leo? ¿Te gusta el deporte? ¿El fútbol? ¿Otro deporte? ¿Qué te gusta hacer con tus amigos en el barrio, con tu familia? No sé si tenés hermanos, hermanas. A mí me gusta mucho jugar al fútbol con mi hermano. A veces también jugamos a los videítos. ¿Qué te gusta hacer después los fines de semana, cuando no venís aquí a la escuela? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, en los fines de semana? Los sábados voy a jugar al fútbol, voy a partidos de fútbol, a la cancha, y los domingos, nada. ¿Estás en la casa? Sí, estoy en mi casa. A veces con mis hermanos vamos a pasear, a dar una vuelta, por la costanera. Los sábados siempre juego partidos de fútbol. Siempre juego. También juego en un equipo de fútbol con otros sordos. Me contaban recién algo de un pañuelo celeste. No sé si Leo nos quiere contar algo de eso, si sabe algo de eso. No, es azul el pañuelo. Es en defensa de la lengua de señas, para el tema de que también haya espacios en las universidades para aprender lengua de señas, apoyar, defenderla, respetar a las personas sordas, que nos respeten, que no nos hagan burla. ¿Sentís Leo que te hacen burla? Digo, por ahí no aquí en la escuela y no las profes, pero en la calle, la gente. No, no. Yo soy sordo, pero soy bueno, y yo también soy solidario. Y feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias.